condiciones del tiempo. Por supuesto, y es que vamos a ver en el mapa cómo ya están cambiando esos colores. Eso significa que ya van las temperaturas más templadas, sin embargo, no solamente estamos viendo ese cambio de color en nosotros, en Texas, sino en todo el país. Observamos ya cómo tenemos esa gama de verdes, de amarillos, ya no es tan común ver esos morados, los rosas, únicamente hacia las zonas más al norte y noroeste, pues donde podemos ver esos colores que todavía permanecen. Así que las temperaturas ya se comienzan a ver en ese rango entre los sesentas, pero aquí en Texas están en los setentas. Observamos justo un poco hacia el norte cómo podrían tener temperaturas más frescas, sin embargo, ya no son frías. Aquí ya en el valle estamos llegando a esos altos setentas, así que hoy estamos con esas sensaciones muy agradables, pero ¿qué podría pasar en los próximos diez días? Estamos estimando que quizá estemos con temperaturas por arriba de lo normal, por lo menos en un cuarenta por ciento. Así que no todavía estamos ganando esta batalla, pero no solamente ya estamos viendo para dentro de diez días, porque ya estamos también muy cerca de la temporada de huracanes. Únicamente faltan cincuenta y nueve días para dar comienzo a esa temporada en el Atlántico. Recordamos que empieza el día primero de junio, termina hasta el treinta de noviembre. Hasta el momento ya se han elegido el nombre de las tormentas que tendremos este año y si bien tenemos ahorita ya una variedad de hombres femeninos y masculinos y son un total de veintiuno, también ya se está en la lista adicional, por lo que ya nos vamos preparando justamente para esto que está por llegar en muy poco tiempo. Por el momento, las temperaturas máximas del día de hoy se quedarán en esos bajos ochentas. Vamos a estar con esas sensaciones agradables, no vamos a tener esa humedad presente y bueno, ese viento ya comienza a bajar un poquito en esa fuerza, aunque todavía estamos en ese rango de los veinte millas por hora. En cuanto a las ráfagas, vemos que a eso de las seis de la tarde ya se vuelve esto una brisa y posteriormente veremos cómo tendremos ese viento calmado, que significa sólo una cosa, el cambio de dirección. En este momento recibiendo desde el norte y todavía un par de horas más, posteriormente lo recibiremos del este para ya en la madrugada, que sea ese viento del sur, el que comience a llegar por la noche. Entonces, las temperaturas en esos cincuenta y cuatro grados, ese suéter necesario. En cuanto a los cambios de los siguientes días, lo podemos notar sobre todo en la humedad, que en el fin de semana va a estar algo alta. Ese bochornito vuelve justamente, regresa esa nubosidad a partir del día viernes. Un frente frío se acerca a nosotros, pero no entra por acá, únicamente nos da esa probabilidad de lluvia y posiblemente esa nubosidad que va a estar permaneciendo todavía para el lunes, que esperemos no nos esté afectando demasiado porque es nuestro eclipse solar. Y bueno, en cuanto a las temperaturas, veremos cómo van subiendo de una forma gradual. Vamos a esos altos ochentas, pero ya la siguiente semana, entonces, estaremos viendo nuevamente esos noventas. Así que tome en cuenta, disfrutar hoy y mañana esas condiciones agradables. Y hasta aquí le dejo su pronóstico del tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!